Mi papá y yo compartimos la pasión por los caros, arreglarlos, trabajar horas con ellos. Es una pasión pero también un trabajo duro. Y mi papá comenzó a sufrir fuertes dolores de espalda y tenía que tomar muchos analgésicos al día. Por eso le recomendé lo que funciona para mí, Apronax. Porque con su potente fórmula alivia dolores tan fuertes como el de espalda hasta por 12 horas. Qué bueno verlo sin dolor. Con Apronax, menos tabletas al día alivio por más tiempo. Si es bañer, es bueno. Título extraordinario, solo hay uno. Que en 1986 reparte 2.600 millones. El título del sorteo extraordinario de Navidad con 519 premios millonarios. Y por primera vez, paga millones al acierto de las tres últimas cifras del primer premio de cada sorteo. Para que usted tenga más chance de ganar todo el año. Adquiera ya su título por 500 pesos semanales y podrá ganar millones. Recuerde, título extraordinario, solo hay uno. ¡Sorteo extraordinario de Navidad! Solo hay uno. Llegué solo con un gato. Banca Mía fue el motor. Y hoy, el negocio va bien aceitadito. Un banco para quienes llevan una vida sin reversa. Pequeños negocios, grandes historias. Banca Mía, un banco con mucho corazón. Banca Mía, un banco con mucho corazón. El futuro es optimista. Chevrolet, 100 años haciendo que más colombianos sean clientes felices. Chevrolet, siempre contigo. Aquí en la costa la gente también se cansó de tantas cursas, por eso la siguen cambiando por inteligencia vial. Uno siempre viene con alguna excusa, pero nada, aquí vengo a dejarla. ¿Usted también quiere que las cosas en las vías sigan cambiando? Únase a la solución, use ya su inteligencia vial. Todo lo que pasa en el mundo, te lo presenta a Bianca. Montero Mitsubishi. Con tantos beneficios, solo le falta volar. El carranguero, el cantero, el cumbiambero. Y el rockero. Con efecto y cualquier colombiano puede hacer su gira. Con efecto y hace sus pegos, hace sus giros. En BBVA pasan cosas sencillas, se viven historias como la tuya. Obtén tu crédito de vehículo ya con las tazas de feria de BBVA. Queremos hacer tu vida más sencilla. BBVA, adelante. Y este, ¿qué pensará de la vida? Ya lo pensé bien. Voy a hacer el gran plan de mi vida. Con el nuevo gran plan, que ahora sortea más veces, con más oportunidades de ganar. Ahorro, participo de sorteos y gano con el nuevo gran plan. Un plan bien pensado. De la capitalizadora gran colombiana. Nuevo gran plan. Para ahogar y ganar. No, pero igual yo a eso no me le subo ni a palo. ¿Pagar para que le revuelvan a uno el estómago? Acabamos de comer. ¿Turbo licuadora? ¡Al gratín, camine! Ahora sé cosas buenas como nos gusta. ¡Al gratín! Desde hoy en Davivienda, los giros nacionales son gratis para todos los colombianos. Hágalos sin necesidad de ser cliente y desde cualquiera de nuestras oficinas. Davi Plata es efectivo para todos. Grana Ahorrar estrena Llave Compras. Suscríbase a Cambio 16 en los cajeros Llave UBAN. Reclame 16 Compactis y gane tiquetes al mundial. Llave Compras, Grana Ahorrar. ¿Se sentía? Ah, despido, suspensión, paro, oso. Llamemos a las cosas positivamente. En colfondos las cesantías significan ahorro. Ahorrantías colfondos. Piense en positivo. Traiga sus cesantías a colfondos y conviértalas en ahorrantías. En colfondos, todo tiempo futuro será mejor.